Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 9 y media de la noche, tiempo del centro de México, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en Cadena Nacional con motivo de la presentación de su propuesta de reforma energética. Una iniciativa largamente esperada que va a detonar uno de los más amplios y apasionados debates tanto legislativo como político de nuestra historia reciente. El mandatario expuso frente al país sus argumentos para respaldar cómo piensa cambiar al sector energético. Esto es parte de lo que dijo. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupere el pasado para conquistar el futuro. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende ni se privatiza. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga el interés nacional. Este es un gran momento para México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!